bueno, seguimos ahora con iluminación, vamos a crear una nueva voy a dejar esta para que veáis más claramente el tema de la iluminación File, Music, Create voy a guardarla como vale, perfecto, entonces vamos a ver las diferentes luces que hay dentro de Unity y cómo podemos usarla a un nivel básico obviamente, pero bueno, vamos a verla para ello, voy a hacerme yo misma, en vez de descargarme podría descargarme algo de la tienda y en base a eso os enseñaros los diferentes tipos de luces que hay pero me va a gustar más hacer lo siguiente, voy a crear yo misma una habitación vale, que acabo de hacer aquí lo que voy a generar es unos cuantos planos que van a ser como las paredes de una habitación vale el tema bueno, primero comentar que el tema de iluminación como tal se compone de las luces que están en la escena más una configuración de un panel que es el lighting que aparece ahí vale vamos a a verlo todo paso a paso pero al final el tema de iluminar una escena en un videojuego es tremendamente complejo tremendamente complejo y requiere conocimientos teóricos y prácticos sobre como iluminar bien no solo digamos el como se usa dentro de Unity vale pero requiere también ciertos conocimientos vale no es fácil iluminar bien entonces vamos primero a ver la luz de la escena yo tenía aquí un plano le he dado a control D de Dinamarca control D y he duplicado el plano vale lo que he hecho es duplicar un gain object dentro de Unity entonces lo voy a mover vale y lo voy a girar para empezar a construir esas paredes que van a formar mi habitación vale entonces si giro el plano 90 grados a lo largo del eje X mirad lo que pasa wow no tenemos plano si que tenemos plano no se ve ahí el contorno pero un plano tiene las normales apuntando hacia un lado vale entonces fijaros que por un lado se ve el plano pero por el otro está transparente esto suele ser común por ejemplo cuando tenemos una casa dentro de un juego y el techo a veces evidentemente si estás dentro de la casa y miras el techo lo ves pero si estás desde fuera modo desarrollador modo dios se transparenta entonces puedes ver lo que hay y dentro a veces os podéis encontrar esa casuística vale de que no os asustéis el plano no está mal es que tiene las normales apuntando hacia un lado y significa que solo es visible por uno vale bueno voy a girarlo menos 90 en X para hacer esa habitación que quiero y aquí va otro truquillo que es el snap de que el snap de Unity es lo siguiente claro yo lo que quiero aquí es que esto quede bien junto y pegado digamos si pulso la tecla W fijaros como he hecho ese snap vale aquí por ejemplo en vez de pegarlo a mano que suele ser común al principio que es un poco rollo pues si pensáis la tecla W se pega vale y se queda y hace ese snap así que con esta herramienta que os acabo de enseñar vamos a hacer el resto clicamos vamos a girar al otro lado y vamos a hacer el snap más o menos fijaros aquí el tema de las perspectivas que puede parecer que el plano se acerca etcétera etcétera pero no lo está muy bien giro a lo largo del eje x por aquí 80 y sí le voy a poner techo también vale le voy a poner techo también creo que por estamos esto esto es un poco tedioso pero siempre me gusta hacerlo y de hecho a los que estáis iniciándose en el editor de unity os animo muy mucho a que lo hagáis para familiarizaros con el hecho de estar duplicando objetos en unity moviéndolo rotándolo haciéndoles ahora podría introducir todos estos planos en un solo game object me explico voy a crear un game object vacío vale game object create empty voy a ponerle por ejemplo el nombre room vamos a ponerlo por aquí por ejemplo donde queráis si yo ahora meto todos los planos que he creado como hijo de room y muevo room vale ahí puedo ya mover todos los planos de una sola vez vale esto ya que estoy un poco comentando y lo seguiré comentando el tema de los objetos empty los empty objects de unity que sirven para varias cosas pero bueno una de las cosas para que sirve muy bien es para agrupar objetos vale vale bueno yo tengo esto y ahora vamos a ver la diferente ya con esto puedo aquí introducir luces bueno podría el tema de la sombra vale vamos a poner la cámara in object align with view más o menos vale y ya bueno con esto ya vamos a empezar el tema de las luces las luces en unity ¿cuáles son las luces principales? bueno tenemos la luz direccional que es la que hace de sol vale la luz direccional la que hace de sol da igual donde la pongáis vale la luz direccional no importa la posición lo único que importa es la rotación vale la rotación fijaros como aquí es que nos hacemos rápidamente vale un ciclo día y noche en unity recuerdo que estoy usando los botones de navegación vale eso que dijimos en vídeo anteriores que eran para o mover un objeto o rotarlo o escalarlo vale que es lo que lo que suelo usar yo entonces fijaros como estoy rotando vale ahí es super mega guay y evidentemente la sombra va rotando también y entonces la luz direccional es para unity el sol de la escena y da igual donde lo coloqueis vale la posición da exactamente lo mismo lo que importa es la rotación aquí la luz direccional que tiene bueno pues tiene su componente transform posición rotación escala vectores y su componente light vale el componente light empieza aquí su primera propiedad es qué tipo de luz es la spot y la point la veremos a continuación ahora estamos en la luz direccional vale después pasamos a tener el color vale que fijaros pues el color es básicamente lo que parece que es el color que está desprendiendo esta fuente de luz vamos a poner con lo que tenía anteriormente el modo este importante esto de real time y bake es muy muy importante y en tema de videojuego se usa se usa muchísimo las luces en tiempo real significa que todos los cálculos de iluminación se están haciendo en tiempo real cuando un juego se está ejecutando las luces en la escena que chocan contra el objeto que rebotan que iluminan y que hacen un montón de cosas que al final funciona como funciona la luz en la vida real requiere mucho 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 de computación vale es algo pesado hay que hacer muchos cálculos entonces en real time lo que está significando es que esas luces se están ejecutando en tiempo real vale es decir si yo le doy a play si yo muevo la esfera evidentemente la sombra de la esfera se va a mover con ella porque las luces se están ejecutando en tiempo real yo muevo la esfera y estoy en room time estoy en tiempo de ejecución y se está moviendo la esfera y se está moviendo la sombra las luces que están baqueadas significa que no están haciéndose el cálculo en el tiempo de ejecución vale no se están haciendo ese cálculo en tiempo de ejecución y significa que antes de darle a play hacemos un mapa de luces y sombras y cuando le damos a play estamos en tiempo de ejecución las luces y las sombras realmente son un mapa en 2D son una imagen y están precalculadas lo que quiere decir que si la esfera se mueve la sombra no se mueve es decir el mapa de luces lo calculo antes de ejecutar el juego lo calculo aquí tengo mi luz aquí tengo mi sombra calculo ese mapa de luces y de sombras y entonces cuando yo estoy en tiempo de ejecución todos esos cálculos de luces no lo tengo que hacer porque ya están hechos y están en un mapa una imagen vale porque se suele hacer esto porque como he comentado las luces consumen muchísimo 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 entonces para desarrollo móvil o para desarrollo en realidad virtual siempre 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 se trabaja con luces baqueadas vale entonces esa es la diferencia tened cuidado ahora después haremos un ejemplo de luces baqueadas vale aquí tengo intensidad 23 es mucho cómo va a funcionar las luces cómo van a contribuir las luces indirectas a la escena ya evidentemente ya sabemos que la luz incide sobre un objeto y parte de la luz rebota y sigue iluminando esa escena no funciona de la luz ilumina algo y no rebota dependiendo del tipo de material que tengas objeto va a rebotar más o menos etcétera como digo el tema de la luz es una movida bastante importante pero bueno aquí podéis modificar sobre todo el tema de la intensidad de la luz el tema de la sombra ahora tenemos las soft shadows que son sombras más realistas pero consumen más vale aquí están las bueno podéis decirle que no proyecte sombras que proyecte sombras tipo hard que lo que hace es que consumen menos vale consumen menos para tener el juego más óptimo pero las sombras son menos realistas y más más de play 1 vale y las soft shadows que son sombras que se parecen mal a la sombra en la vida real pero también consumen más recursos tener cuidado al final es que tipo de sombra uso que tipo de iluminación uso bueno depende de a qué plataforma dirijas tu juego depende de cómo de carga la escena de tu juego depende de muchas cosas vale no hay una respuesta objetiva de siempre tienes que usar esto vale aquí es para configurar las sombras esto del draw halo pues bueno lo que lo que parece vale es para dibujar ese halo que queda muy guay aquí tenemos y aquí tenemos importante las cooling masks vale igual que teníamos con la cámara que podíamos podíamos decirle una cámara renderiza los objetos de esta capa sí y de esta no podemos tener luces que iluminen solo los objetos de una determinada capa vale es importante podemos tener ese tipo de luces que iluminen los objetos de una determinada capa al final esto es importante porque a lo mejor podéis tener una cueva muy oscura y hay un libro y queréis que ese libro esté muy resaltado y muy iluminado por algún tipo de razón de diseño de juego de narrativa de vuestro juego y para ello podéis usar esas luces este sería la luz direccional el sol hay más luces dentro de unity si me voy a gain object light aquí está la point light vale la point light es una luz tipo bombilla que ilumina pues de forma esférica cuanto más cerca estés del centro pues más intensidad tiene esa luz vale una bombilla básicamente este tipo de luz a diferencia de la luz direccional sí que importa la posición pero no importa la rotación obviamente si roto esta luz pues bueno estoy iluminando en forma de bombilla así que poco voy a hacer vale pero sí que importa la posición aquí tenéis casi los mismos settings que teníamos en el tema de la luz direccional solo cambia bueno en este en este caso tenemos la nueva propiedad range que bueno es el rango básicamente vale esa esferita como de grande o de pequeña va a ser que porción de universo vamos a iluminar voy a acercar y aquí podéis cambiar el color podéis decir que también sombras este tipo de luz llevamos el indirecto a cero y vamos voy a ponerle más rango vale para que se vea un poquito más claramente al final obviamente la iluminación de una escena como ya he dicho es muy compleja y al final es que luz pase la que proyecte sombra como vamos a hay algunas luces que van a proyectar sombra otras que no o sea la combinación de todo lo que necesitáis dentro de la escena complejo vale pero como digo nociones básicas de como iluminar esta es la luz point la de bombilla voy a desactivar el gain object vale en unity podéis activar desactivar gain objects aquí al lado del nombre hay un checkbox que es activo y activo desactivo activo vale voy a desactivarlo porque voy a meter ahora dentro de light spotlight vale que es el tercer tipo de luz más común vale que es en forma de linterna así que si tenéis personaje y queréis meter una linterna podéis usar este tipo de luz tiene el spot angle vale para cambiar ese ángulo que abajo vamos a cambiar el color a la luz se vea un poquito mejor reflejado ahí verde cantos y intensidad vale entonces tenemos el rango vale que aquí se ve mejor vale tenemos ese rango y el spot vale y estos son los cambios que podemos hacer en este tipo de luz este tipo de luz sí que importa la posición y la rotación obviamente vale aquí nos va a interesar también que rotación tenga dependiendo de hacia donde esté iluminando vale y la posición obviamente también nos va a importar muy mucho el tipo de el resto de de propiedades de la luz pues bueno suelen ser comunes en todos los componentes vale hasta aquí hemos visto las tres luces básicas de unity luz direccional point light y spot light vale son las tres luces más comunes dentro de unity por ahora iluminación en tiempo real real time y en el siguiente vídeo vamos a ver cómo vaquear luces de forma sencilla pero eso ya va a ser siguiente vídeo bye bye